¡Sico! ¡Sico! Brillante en los Mundiales 82 y 86 El pase es muy bueno, atención lo tiene Neymar Gol de Bebeto, ¡Gol! ¡Y! ¡No Brasil! Bebeto se abraza a Neymar Pasado, presente y futuro En esta jugada De dos brasileños Que se destacan en este partido Y si había alguien que podía quebrar era Neymar Y toma la decisión correcta porque el arquero estaba Tapando esta parte del arco y venía acompañando Bebeto, un gol sencillo Después de un gran pase de Ronaldo Ronaldo le metió la pelota encortada a Neymar, una defensa en paralelo Lejos de la presión Y allí las posibilidades de picar, de filtrarse Son mayores Bueno, se rompió la monotonía del resultado Guiñazú Alex Zidane Llega Liemberg El centro atrás de Liemberg Interrumpió Amaral Serginho La regaló Amaral ¿Esto es gol? Sí, golazo de Falcao Empatan los amigos de Zidane Falcao Campeón del mundo Futsal Gran figura Del último campeonato del mundo 1 a 1 está el partido Una recuperación de pelota bien arriba Esta Esta de Zidane Es el escenario más favorable para culminar una jugada Este Recuperar la pelota y enseguida atacar a la defensa En este caso el espacio despejado para rematar Falcao Debe sentir algo muy especial Es mejor jugador de futsal Y claro, siempre está esto de Cuán bueno uno puede ser En este tipo de escenarios Con Estas dimensiones Serginho El ex lateral izquierdo de Milán No pudo Amaral Zidane Allí va Loco Abreu Zidane Bolea Zidane Gol De un amigo Del fútbol y de la pelota Zinedine Zidane 2 a 1 El gol que le hizo al Leverkusen en la final de la Champions Venía un poquito más arriba No, ya sé, pero digo Fue con la misma pierna, ¿no? Con la izquierda Sí, sí Qué manera de pegarle a la pelota Equilibrar el cuerpo Porque ahí no es que la esperó Iba Le digo que iba trotando La fue a buscar Después de una pared un poco fallida de Abreu Aquí vemos que la levanta demasiado La espera Tenía que faltar No podía faltar él Digamos, en la fiesta De un jugador maravilloso De los mejores que había visto Combinaba todo La alegría para el ojo El fútbol perfecto El pase La elegancia El pase Las decisiones inteligentes Correctas El fútbolista que pedía la pelota En todos los escenarios En cualquier partido Zidane estaba Se arrimaba la pelota Allí va el toque corto Otra vez para Roger Arranca Roger La pide Chalmiña Va para Choniño Paulista Llega el gol Llega el gol Llega el gol Gol de Kaká Ferrari Gol de los amigos De Ronaldo Dos a dos El partido Festeja como si fuese Aquí vemos una pared por el medio Parece que van a acelerar La defensa demasiado angosta No es una exhibición No lo vamos a analizar Con detalles De un partido Profesional Pero Parece que la cosa Va a quedar igualada ¿No? Finalmente Es como una Como un acuerdo Un pacto Y está muy bien Pertenece también al espíritu Y a la finalidad del partido Dos a dos Así va a terminar el partido Seguramente Bebeto y Kaká Ferrari Los goles para los amigos de Ronaldo Falcao El brillante jugador de futsal Y aquí se viene El tercero Atención Sale Darle Con los pies Le quedó Sardel Darle Así de espalda Sardel Se la regala Darle No puede Roger Juninho Paulista Leandro Damião Uy Se hace un gol Leandro Damião Golazo De Leandro Damião Agucheos para él El único gol que no se celebró Leandro Damião Logra el 3 a 2 Para los amigos de Ronaldo Algunos gritan Algunos gritan Hay algunos colorados gaullos Del Inter Grabados Que le dan Este es un gol Que le dan Pute cota Pute cota Oj Pute cota ria Ah Or мощ Free A Sa